¡Suscríbete al canal! Porque se come bien pescado. Marito, le tenés que pasar la dirección, no los conoce bien. No lo conoce. Jorge es buen cocinero aparte. ¿De asado sí estoy convencido? ¿No sé de pescado? De todo, no, no, me gusta hacer pescadito, pero en la parrilla soy más de la carne asada. Hay una receta, un carrecito de cerdo. Escuchá esta. Ponerla ahí, seguime. Carré de cerdo, sal y pimienta. Sí. Sal, pimienta. Ah, claro. Yo te la comenté. Me la contaste en la radio, sí, sí. Sal y pimienta. Ponés en un lugar del asado, viste que tenés todo el asado tradicional, deja un lugarcito para hacer algo distinto. La gente va a decir, ¿qué estás haciendo? Ponés fuego fuerte. 20 minutos, el cerdo lo ponés 20 minutos de un lado. ¿Así solo, sin envuelto nada? No, así por ahora, así solo. Cuando lo vas a dar vuelta, agarrás el jugo que te quedó del cerdo, más la... Ah, no, perdóname, le tenés que poner salsa inglesa. Una salsa que los supermercados locales tienen salsa inglesa. Lo marinás, dice ese el término. Marinás porque no se cocina, la maceración cocina. El marinado es como... Dejás un rato antes de ponerlo en el fuego. Poné dos horas antes. Entonces, ahora sí, lo ponés en el fuego 20 minutos, el juguito que queda, agarrás pan rallado, lo humectás bien con lo que quedó el jugo, de la salsa inglesa y de la carne misma y todo, y lo ponés arriba. Pero antes lo secás bien para que no sea algo... Pastoso. Pastoso. Se tiene que hacer una crosta. Entonces, lo ponés arriba bien, lo untás bien. Cuando lo ponés bien arriba, dejas 20 minutos más y después con un papel metálico lo cerrás bien cerradito y lo das vuelta para que... Fuego ahí, con la misma distancia, un fuego fuerte, un fuego que queda ruidito, te sale un carrecito de cerdo a la salsa inglesa con una crostita. Una cosa espectacular. Ni el canal Gourmet se animó a tanto, chicos. Por favor. Venimos hablando del pescado del río. No te veo igual. A mí me va a dar un hambre de desesperanza. Se hace, ya el jugástico. Bueno, pero Jorge, ¿de qué se puede hablar de los proyectos de lo que es el departamento, la capital? Un departamento que incluye ciudades muy importantes y que tiene un protagonismo importante. Bueno, muchos, muchos. Porque en realidad lo que hace un candidato a senador es pensar en términos de una gran región. Generalmente decimos, yo soy Santa Fe, yo soy de Santo Tomé, yo soy de Rincón, yo soy de Recreo. Pero en realidad, por ejemplo, la gente que nos visita, en realidad lo que trata es de que te ofrezcan, digamos, un producto turístico que tenga que ver con todas las regiones. Es decir, nadie viene solamente a Santa Fe y no te va a Rincón, no te va a... Entonces, y lo mismo, digamos, lo mismo son con los problemas. Vos tenés problemas hídricos, que son problemas regionales. Vos tenés problemas que tienen que ver con los residuos, que es un tema regional. El agua potable, la movilidad entre ciudades. Por ejemplo, el puente Santa Fe, Santo Tomé. Es un tema, un gasoducto. Todos son temas que el senador tiene que tener una visión, un proyecto. No es fácil. En el Senado de la provincia de Santa Fe se discuten cosas importantes, se eligen jueces. Hay que dedicarle el tiempo completo. No es una cuestión para estar un rato. Y hay que estar preparado. Y yo, con mucha humildad, puedo decir que aparte de hacer carrera de cerdo, me he preparado y siento una pasión por esto. Por el compromiso, por formar parte de un frente como el Frente Progresista Cívico y Social, con programas, planes. Cada proyecto, cada idea, tiene un análisis presupuestario. ¿Cuánto sale? Hay obras previas que requieren para que vos digas, bueno, ¿cómo va a ser para que tenga agua potable, Jorge, Montevera, Laguna Paiva? Digo, vos tenés que saber qué obras se necesitan, cuánto sale, por dónde va a pasar el acueducto. Lo mismo el gasoducto de la Ruta 1, lo mismo obras, como decía, como el puente Santa Fe, Santo Tomé, que es un tema central para el santo tomesino, el puente es todo. ¿Vos sabés que siento que mucha gente no tenía bien en claro hasta hace un tiempo el rol del senador? Siento eso, como que ciudadano no lo sabe. No sabe y generalmente el senador... ¿Te pasa lo mismo? Sí, sí, claramente te dice, che, muy bien, pero ¿qué hace el senador departamental? Senador, enseguida relacionalo con región, región metropolitana. Las grandes políticas públicas en el mundo son políticas metropolitanas. ¿Esto qué significa? Que vos, más allá del límite, ese límite que un legislador una vez puso, entre Santa Fe, Rincón, Callejón, Laboría, y digo, una calle que uno ni sabe cuando... ¿Alguien de ustedes sabe cuando va por Rincón, cuándo termina Santa Fe y empieza Rincón? No, no. No. Y uno ve la Ruta 1, y hay necesidades comunes a la Ruta 1. Entonces, ser senador significa tener una mirada, una visión en el mediano y largo plazo. Ser senador significa imaginarse dónde va a estar, la mancha urbana, dónde va a crecer la ciudad en los próximos 10 o 15 años. Yo siempre digo algo, cuando yo termine mi mandato como el senador del departamento de la capital, lo que me gustaría es que el 80% de los ciudadanos sepa qué es lo que hace un senador y que conozca el nombre de su senador. Porque también tiene que tener cercanía, también tiene que conocer los problemas de los barrios, de las grandes ciudades. Es eso, la cercanía, lo que termina marcando... Cercanía, ejemplo, porque lo que uno pueda decir hoy, yo se lo escuché exactamente igual de algún otro. El tema es cuánto podemos sostener de nuestro propio ejemplo. ¿Cuántos...? Digo, yo formo parte de un gobierno provincial que ha hecho de la palabra una herramienta de construcción política a futuro. Porque acá es donde marca la diferencia entre un discurso vacío de contenido, hasta berretas, si queremos poder decir, y una política pública sostenida en el tiempo, como es la construcción de hospitales, de centros de salud, como es la Casa de la Cultura, como es el Molino Franchino, como es el SEMAFE y muchas otras cuestiones, que son visibles. Y además, hay millones de obras que hizo la provincia de Santa Fe en la ciudad, que la tendría que haber hecho el intendente. Digo, empezamos con obras de desagüe, limpieza de reservorios, bombas, alcantarillas. Bueno, todo el sistema hídrico se ha trabajado mucho, pero también en obras de pavimento, de mejorado granulado. Lo que digo es, se trata... Yo estoy convencido de que Emilio Jatón va a ser el intendente de la Ciudad de Santa Fe, la encuesta hoy claramente lo dice. Hoy hablé con un candidato y me decía, me decía, esta es una elección completamente distinta a las PASO. ¿Vos opinás lo mismo? Sí, totalmente. De hecho, ya hay números, se cuesta la gente... Vos no sos dueño del voto de la gente. No sos dueño de... No. Si la gente votó en un momento a Bielsa, Bielsa no decide por el... La gente vuelve a votar, mira el escenario, ve, acá está. Digo, en la provincia de Santa Fe o es Perotti o es Bonfatti. Digo, acá no hay balotage, pero es como si lo hubiera, digamos, ¿no? Sí. O es Perotti o es Bonfatti. Eso lo decimos todos. Tenemos que ser conscientes que el voto tiene que ser un voto útil en función de lo que quieran. Digo, yo no me gusta hablar del otro candidato si decir que hubo un tiempo donde las empresas, hubo años récord, donde las empresas cerraron, donde tuvimos que entregar el Banco de Santa Fe y que la provincia de Santa Fe en la cabeza de Antonio Bonfatti va a tener primero una herramienta de trabajo con Emilio Jatón. Emilio Jatón necesita para cumplir ese compromiso que firmaron entre Jatón y Bonfatti. Yo también lo suscribí que gane Antonio Bonfatti. Yo, por supuesto, que voy a ser el senador que me va a poner a disposición de Emilio. Por eso, digamos, si lo elegiste, Emilio Jatón, como futuro intendente, dale las herramientas para que pueda llevar adelante la misión que vos mismo le pediste. Porque si no, vos le estás pidiendo que haga un trabajo pero no le das las herramientas necesarias para poder hacerlo. Recién nombraste algo, hablaste del puente de Santo Tomé de Santa Fe, que es un puente que para toda la gente que viene por la autovía 19 de Corde, de esa zona, no mucho. A ver, el bloque que no entra a autopista ingresa a Santa Fe por ese puente. Sí. Y es esencial. Mirá, Santo Tomé, digo, Santo Tomé, el Santo Tomecino, yo tengo amigos, Daniel Acuesta, Fabián Palo Oliver, el Santo Tomecino, el puente es dignidad, el puente es tiempo de tiempo, tiempo que dejan a su familia. Quiero hacer una breve historia, la mayoría la conoce, en algún momento la provincia asumió la construcción de la autovía de la Ruta 34 a cambio de la obra del puente, pensé que era una obra que es nacional, la obra no se hizo, hoy hay una deuda que la nación mantiene con la provincia de 80 mil millones de pesos, no estoy inventando, reconocida por un fallo de la Corte Suprema, que le pertenece a Santa Fe, vos podés decir la nación no tiene plata, la nación cuando tiene que pagar la provincia de Buenos Aires o tiene que hacer un soterramiento de una estación de ferrocarril como la Sarmiento y tiene que gastar 60 mil millones de pesos, lo hace, entonces estos son recursos que tienen que ver con la provincia de Santa Fe, el puente es esencial para mejorar la movilidad en términos de área metropolitana y hay que generar los liderazgos posibles, yo asumo ese compromiso de encabezar este planteo para llevarlo a Buenos Aires para que los que definen la situación tomen bien el tema. ¿Pudiste ver el debate de los tres candidatos y qué te pareció? A mí me pareció una cosa que le pegaba era como muy notorio era todos contra ¿no? Cuando éramos chicos cuando una digamos un abusador esto decía ¿cómo? un abuso viste cuando era un chico cuando decía es un abusador eran tres candidatos que directamente no presentaron una sola el proyecto no se le cayó una sola idea y se dedicaban directamente a pegarle a Emilio Emilio Jatón deberían haber aprovechado ese momento para decir que lo que querían un debate tiene que ser eso también hay una diferencia grande en las elecciones si la diferencia es más sesgada vos tratás de sacar provecho de lo tuyo digamos de tu proyecto cuál es el programa que tenés vos de gobierno ahora la diferencia fue importante entre Jatón y el resto para ir también un poco la estrategia no cumplió la funcionalidad de debate yo la verdad esto de un debate libre esos minutos de 10 minutos libres donde cualquiera dice cualquier cosa del otro me parece que está bueno que alguien pueda exponer y que haya una posibilidad de responder o repreguntar la pelea de cascote hasta ahí porque si no es una cuestión que vale es como la lucha libre vale todo no hay reglas y no le sirve al ciudadano creo que Emilio salió claramente favorecido Emilio yo me siento parte del equipo de Emilio somos un equipo Emilio es una persona que sabe escuchar que no promete sino que propone así fue con el compromiso santafesino y además es una persona que tiene digamos no solamente en el radicalismo en el socialismo la gente necesaria como para gobernar la provincia de Santa Fe no me pareció pero es una oportunidad desaprovechada para explicarle muchos que no tuvieron la oportunidad de explicarle mucho que es lo que harían en Santa Fe en caso de asumir la intendencia me encantaría yo como reitero me siento soy del Frente Procesista quiero que siga gobernando quiero que Emilio le vaya lo mejor posible a veces tenía esa sensación ¿por qué no explicar qué es lo que pensás con la ciudad? ¿por qué no explicar por dónde debe crecerla? ¿cuál es la planificación urbana? ¿por qué no pensás cómo va a ser para reforzar el sistema hídrico? ¿cómo haces para mejorar el entramado productivo para que haya pymes y empleo? ¿se viene la de gobernador ahora? ahora se viene la de gobernador ¿el domingo también? se viene el domingo la verdad que también es una oportunidad importante para escuchar ojalá no pase lo mismo sabemos que sos un buen cocinero recién lo contaste mirás series mirás películas sos de la televisión sos de leer me gusta más me gusta más leer en televisión soy una persona que lo mira para dormir y un rato le pongo el temporizador el fundamental viste que el boom de la serie está ahora nunca uno ve series Netflix vi en Netflix la de este esta serie de Barcelona de filósofo ¿cómo se llama? ah Berlí Berlí lo único que me enganchó me enganchó ah esa serie yo también empecé ¿quién soy? empecé a verlo ¿cómo se llama? Coso Gelsiski la Casa de Papel la Casa de Papel la pregunta es porque estamos haciendo una encuesta hasta el 19 de julio que se estrene se me escucha bien ¿no? sí ¿murió o no murió Berlín? porque vieron el trailer chicos sí murió Berlín para mí también murió no murió Berlín vos decís que no murió Berlín graben esto ¿cómo no murió? graben esto dame el primer plano Berlín no murió no murió Berlín para vos Berlín no murió y se van a acordar de mí cuando vean la primera temporada por eso se viene el nuevo golpe pero como si la serie murió en la serie lo mataron le pegaron le pegaron tiras pero vos lo viste en algún momento cuando él se estaba cambiando hubo velorio en el trailer aparece a veces con un tiro te morís con 38 para mí se trata de un flashback para mí van como al pasado vuelven para mí ¿tiene que ver que viene la parte 2 de Merlín? la casa de papel la casa de papel la casa de papel no porque claro Merlín es la española la casa de papel también tiene un personaje que se llama Berlín son muy parecidos a los nombres los chicos te confunden a propósito no tenés no tenés no tenés no tenés estoy viendo no él vio la única que vio fue la de Merlín la de Merlín el profesor el profesor filósofo gracias que igual a mí me llamó mucho no importa que no te guste el pescado gracias vamos por ahí a cada uno le gusta mi hija de 17 años empezó a amar la filosofía a través de esa serie o sea venía de bolas de todos los años bolas en filosofía nos lo daba la vida cotidiana nosotros aquí Jorge tenemos uno de los panelistas se puede decir porque es un compañero prácticamente tiene filosofía al minuto que es Caíto Dennis y viene aquí y él también con todo el boom él es profesor de filosofía y con todo el boom a través de Merlín pero ese es el desafío de los profes de filosofía tratar de seducir al alumno una materia que tenés maneras de hacerla cómo hacerlo de entrar a los chicos hacerle era un chico de 17 años hoy en día un libro de filosofía fue más que un desafío me parece que la serie esta logró logró eso es más yo empecé a ver la serie porque mi hija empezó con el tema y yo decía está leyendo mi hija sabe leer lee aparte digo plantea esto de una sociedad que está cambiando y la verdad que en ese sentido planteaba ejes y cosas que hoy los chicos tienen naturalizado y que nosotros estamos aprendiendo yo miraba esa serie tenía ganas de volver al secundario digo qué lindo volver a la secundaria y que te toque un profesor así porque viste generalmente estaba el profesor ya te entraba con Socorro Quinto Año claro Socorro Quinto Año Fabián Bena toda la banda yo no sé de esa época no la viví porque era más más chico gracias eh Jorge que pasó también ahí te saluda Karim y la señora que no le gusta el pescado una locura que no le gusta que no le gusta yo no le gusta es es